Tenga muy buena noche, así los encontramos en la Plaza Libertad como un día martes, como pueden ver, así ha terminado el combo. Así ha quedado la Plaza Libertad, así ha quedado todos los bailarines, así ya todo retornando ya para su lugar de casita. A casa ya todo retornando, así ha quedado el combo tropical. Se ha quedado el combo, este es el combo tropical. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.